Yeah, tu amor es infinito, es incomparable, en comparación al mío, yeah Sé que tú no me amas como yo, tú sí sabes hacerlo mucho mejor A ti no te importó mi condición, y así con todo eso me amaste yo Sé que tú no me amas como yo, tú sí sabes hacerlo mucho mejor A ti no te importó mi condición, y así con todo eso me amaste tú Tú, 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 así con todo eso me amaste tú Tú, 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 así con todo eso me amaste tú A estar preparado para todo tipo de situación Pero yo vivo con la confianza de que tu amor a mí me cubre sin ninguna condición La vida me ha enseñado que sin Dios siempre a mi lado Mi mundo sería frío, triste y muy desolado Como tú me amas nunca nadie lo hizo impresionado Yo soy contigo, voy a ojos cerrados Yo no me imagino que sería de mí No tendría destino de no ser por ti, ¿me entiendes? Algo mejor que tío no conozco Si no tuviera me volvería loco Yo no me imagino que sería de mí No tendría destino de no ser por ti, ¿me entiendes? Algo mejor que tío no conozco Si no tuviera me volvería loco Y así con todo y eso me amaste tú Tú, 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 tú Y así con todo y eso me amaste tú Tú, 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 tú Y así con todo y eso me amaste tú Tú, 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 tú Y así con todo y eso me amaste tú Y no me hago problemas Vivo en paz y en tranquilidad Mientras uno se acicala ni sale en apariciar Yo no ando con un combo, ando con su escolta Que ha cambiado mi vida, ya ni el diablo me soporta Y sé que tu amor me ha cambiado Por eso estoy agradecido y soy afortunado Tú no tratas de cuantos gelos que yo he logrado Sino que antes que yo tú ya me habías amado Es algo sobrenatural Contigo yo poder contar Es que no lo puedo negar Si estoy sin ti yo me muero y no soy nada Es algo sobrenatural Contigo yo poder contar Es que no lo puedo negar Si estoy sin ti yo me muero y no soy nada Y así con todo y eso me amaste tú Tú, tú, tú Y así con todo y eso me amaste tú Tú, tú, tú Y así con todo y eso me amaste tú Tú, tú, tú Así con todo y eso me amaste tú No le ama como tú Eso está claro